Chile es un país en constante movimiento que oculta en su acelerado camino al desarrollo problemáticas sociales que no pueden seguir en silencio. 12,9% de la población nacional, equivalente a 2.068.072 personas, tienen alguna discapacidad, es decir, una de cada ocho personas. Taipú no cuenta con datos precisos acerca de esta condición, pero se estima que sobre un total de 89.115 fitas de protección social aplicadas, 23.393 registran que al menos un integrante presenta alguna situación de discapacidad. La oficina se crea y se comienza a trabajar directamente con las personas con discapacidad hace aproximadamente 13 años. Comienza a funcionar la oficina orientando principalmente su trabajo para las personas con discapacidad de la comuna y sus familias. Trabajando desde el comienzo, entregando un apoyo integral, tratando de acompañarlos en su proceso y teniendo las puertas abiertas para todas las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Cinco madres de niños con parálisis cerebral y ceguera solicitan que el municipio les apoye en el traslado de sus hijos a colegios ubicados fuera de la comuna, dándose con ello inicio al primer beneficio municipal sistemático entregado a personas con discapacidad. Este hecho se ha mantenido en el tiempo, ayudando considerablemente a quienes lo necesitan. Con la creación de la oficina y nuevos beneficios, fueron llegando poco a poco los primeros usuarios, quienes hoy son el motor en la proyección de esta instancia municipal. Mi hija llegó acá para recibir rehabilitación. A mí aquí me recibieron excelente. Yo no tengo nada que decir. Me recibieron súper bien. Me tratan como si fuera un familiar de ellos. Quiero que mi hija avance, que se mejore, que pueda tener más habilidades. Mi hija, aunque ella tenga tres años, es lo que fui antes y es lo que soy ahora y es lo que voy a hacer después. Y yo pensé que no me iban a aceptar porque en ningún lado me aceptan, porque lo mío es irreparable. Entonces soy una persona que no va a volver a caminar. Entonces para cualquier lado, como me dijeron en el posta o en el conductorio, que yo no era una persona que podía rehabilitar porque no iba a tener un proceso de recuperación. Pero me han ayudado harto, me han dado herramientas como para yo proyectarme, hacer otra cosa, no quedarme ahí. La integración que nos han dado, la seguridad para que nosotros lleguemos sin miedo a que no vayan a rechazar ni nada. Ellos siempre tienen una sonrisa al llegar a la oficina. Ha sido un proceso bastante largo, pero se han visto buenos resultados. Porque cuando llegamos aquí, mi hija era como bien torpe con sus movimientos, aparte de que se caía mucho. Y fueron fortaleciendo esa área y aparte la parte psicomotora, que ella siempre tuvo problemas con eso. Ha sido súper eficiente lo que se ha hecho y yo estoy contenta con los logros que la niña ha tenido. Estoy feliz, feliz. Y la acogía, como decía la mamá de Ilepsi, o sea, un 100%. Y aparte que la Ignacia viene contenta, que eso es lo importante. Así que estoy súper agradecida, feliz, feliz, o sea, ya por ella sola, o sea, no, la Ignacia, otra Ignacia. En la búsqueda constante por articular redes, fomentar la participación, promover la igualdad de oportunidades y por sobre todo, atender en forma integral a cada uno de los maipusinos que solicitan atención en esta oficina, es que existen una serie de programas que contribuyen a una mejor calidad de vida. Tenemos quinesiólogos, fonaudiólogas, una terapeuta ocupacional que se encargan propiamente tal del proceso de rehabilitación que requiere una persona con discapacidad. La sigla significa Centro Comunitario de Rehabilitación, que está funcionando mucho en los SESFAM. En general, un CCR trabaja en los SESFAM y en los consultorios que son más grandes, de los 18 años, eventualmente hasta los 15, hasta los 65 a 80 años de rango. Nosotros como CCR en particular, y como somos oficinas de discapacidad, no tenemos límite de edad. El balance ha sido bien positivo, la gente lo ha tomado bastante bien, y también el cambio de casa ha hecho que la gente se interese más en venir. Otros programas que son parte de la oferta de esta oficina son la Intermediación Laboral, que busca facilitar el acceso al mundo del trabajo a las personas en situación de discapacidad. La oficina, a través del programa, busca generar una alternativa en la búsqueda de empleo de las personas en situación de discapacidad. La relación con empresas y comunicaciones es otro de los programas de esta instancia municipal, donde se fortalece el desarrollo de las redes de colaboración, desarrollando un trabajo intersectorial con los actores que trabajan la temática inclusiva. El rol que cumplimos es colaborar al desarrollo de las redes de discapacidad, involucrando a la empresa privada, a la empresa pública y a la sociedad civil. Más allá de la sensibilización, que hay muchas estrategias que se hacen hoy en día en ese entorno, está el empoderamiento de la temática por parte de la empresa, dirigido para poder ayudar y colaborar a la vida de las personas que están en discapacidad. El crecimiento y desarrollo de esta oficina es fundamental para quienes reciben tratamiento y rehabilitación. En este sentido, las nuevas dependencias y la puesta en marcha de nuevos proyectos alientan el trabajo diario. El objetivo principal de la oficina es generar inclusión e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. Para un futuro no muy lejano, la oficina tiene proyectado poder habilitar un centro diurno en el cual podamos acoger a aquellas personas con discapacidad que por lo complejo de sus discapacidades tengan que quedarse en la casa. La oficina de discapacidad hoy en día tiene las puertas abiertas para cualquier persona que se vea enfrentada a una situación de discapacidad, su familia, quien quiera venir a conocernos, venir a visitar la oficina, consultar qué es lo que la oficina tiene a su disposición, las puertas van a estar siempre abiertas. Se sigue siendo necesario el que sigamos nosotros insistiendo con programas focalizados como este, por ejemplo, la oficina de discapacidad, en seguir promoviendo y sensibilizando a la comunidad respecto de la necesidad, que también tiene un grupo importante de nuestros vecinos, respecto de cómo cerramos esta ciudad, cómo la construimos, también pensando en este grupo más específico. Nosotros creemos también que una ciudad feliz, que finalmente es nuestra visión, hacia donde queremos lograr nuestro desarrollo, también se va a hacer integrando a todos y a todas los que conviven ahí. Bueno, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo como municipio de avanzar efectivamente en la integración con todo el mundo de la discapacidad. Estamos inaugurando estas nuevas dependencias, que es un granito de arena, pero que de todas maneras levanta ciertas barreras del sector público, es un lugar efectivamente que tiene acceso para permitir a los discapacitados, ampliamos el espacio para poder atender. Y eso reviste, yo diría que un avance importante. Yo creo que aquí está el aporte de lo público, queremos avanzar también en el aporte desde el mundo privado para seguir levantando barreras para los discapacitados. Estamos lejos de cumplir las metas para integrar en una sociedad que sea mucho más integradora con los discapacitados. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra meta, y por eso hoy día estamos inaugurando esta casa que se transforma en un aporte real y concreto al mundo de la discapacidad en Maipú. Maipú se construye de la mano de todos y en igualdad de oportunidades, pensando siempre en llevar a cada uno de los hogares mejor calidad de vida. Una ciudad feliz también es una ciudad que respeta, valora y realza a todos quienes viven y respiran del mismo aire. ¡Gracias! ¡Gracias!